Pasamos a lo siguiente que nos dice, con este resultado calcular la serie de Fourier en senos y cosenos Entonces lo que vamos a hacer ahora es transformar esta serie a una serie en senos y cosenos Recordemos que las series en senos y cosenos tienen esta forma A sub 0 entre 2 más una serie que va desde 1 a infinito De unos coeficientes A sub n y B sub n Y aquí queda n por pi por t sobre L, n por pi por t sobre L De nuevo L vale pi, entonces esta pi de abajo con la de arriba se van a cancelar Y queda coseno de n por t y seno de n por t en este caso Estos A, N, B, N se pueden calcular con integrales Pero no es lo que vamos a hacer aquí, porque como les mencionaba Esas integrales se hacen por partes, entonces es mucho más procedimiento Si se puede hacer, pero lo que yo quiero mostrarles aquí es como de una serie compleja Podemos pasar a la serie en senos y cosenos Así que ya que tenemos esta serie compleja Queremos escribirlo en esta estructura Así que necesitamos que en nuestra serie no aparezcan enteros negativos Y aquí si aparecen, queremos que la serie vaya desde 1 a infinito Recorriendo los enteros positivos solamente Y además queremos que acá afuera quede el término 0 Entonces vamos a empezar con eso Afuera vamos a dejar el término para n igual a 0 Que simplemente consiste en sustituir aquí el 0 y el 0 Así que nos queda seno hiperbólico de A por pi Porque menos 1 a la 0 es 1 No hace falta ponerlo Luego este pi aquí está Aquí y por 0 es 0 Entonces queda A por pi, que es este de aquí Y E elevado a 0 es 1 Entonces tampoco se pone Ahí está Este es el primer término El que corresponde a n igual a 0 Ahora lo que vamos a hacer es El resto de la serie Sepáralo en dos En una serie vamos a dejar solamente los negativos Los enteros negativos y en otra los positivos Así Entonces vean Es la misma serie O sea, lo que está aquí adentro es lo mismo Aquí está Pero en una Empezamos desde menos infinito Y terminamos en el menos 1 No en el 0 Porque el 0 ya lo hicimos acá Entonces desde menos infinito hasta el menos 1 Son todos los enteros negativos Y luego en otra serie Empezamos desde el 1 positivo Y terminamos hasta infinito Entonces aquí son todos los enteros positivos Y ahora lo que podemos hacer Es en esta serie Cambiar n por menos n Y al hacer eso En lugar de recorrer los enteros negativos Vamos a recorrer los positivos Porque estamos multiplicando por un menos Simplemente cambiamos cada n que está aquí en la serie Por menos n Y entonces nos queda así Ya esto va a ser desde 1 a infinito Porque ya va a recorrer los positivos Y aquí esta n se cambia por menos n Esta de acá también por menos n Así que ya ese menos por este menos nos va a dar más Y aquí en la exponencial también O sea nos va a quedar menos i por n por t En cada parte donde aparezca n Cambiamos por menos n Y ahora como estas dos series Empiezan igual Desde n igual a 1 infinito Podemos sumarlas en una sola Y al sumarlas vean que hay un factor común Que es este de aquí Menos 1 a la n por el seno hiperbólico de a por pi Entre pi Claro que aquí estrictamente hablando Bueno teníamos menos 1 a la menos n Pero esto es lo mismo que menos 1 a la n Da exactamente igual Esto si quieren demostrarlo Bueno es fácil Menos 1 a la menos n es lo mismo que menos 1 a la menos 1 Y luego eso a la menos n Y cuanto es menos 1 a la menos 1 Pues es menos 1 Entonces por eso lo mismo Entonces aquí ya factoricé Y ya dentro de los corchetes queda Esta exponencial con este término Dividiendo aquí Y en esto para esta otra serie Queda esta exponencial entre esto de aquí Ahí está Y ahora vamos a sumar estas fracciones Entonces se multiplica cruzado Esta exponencial por a menos n Más esta exponencial por a más n Aquí está Y luego dividimos entre el producto de los denominadores A más n por a menos n Y aquí desarrollamos estas multiplicaciones Entonces nos quedan estos cuatro términos Y desarrollamos este producto de binomios Son binomios conjugados Entonces es el cuadrado del primer término A cuadrada Menos el cuadrado del segundo Pero ¿Cuánto es i cuadrada por n cuadrada? I cuadrada es menos 1 Entonces como es menos el cuadrado del segundo Menos por el menos 1 Nos da este más Y queda n cuadrada Y ahora lo que vamos a hacer aquí Es de nuevo utilizar Las identidades para las exponenciales Pero ahora de seno y coseno Que son similares a las del seno hiperbólico y coseno hiperbólico Antes de usar eso Vamos a factorizar La a de esta exponencial y esta Y el i por n De esta exponencial y de esta de acá Y además separamos en dos fracciones En una fracción dejamos los términos que tenían la a Entonces queda la a por esta exponencial más esta Y en otra fracción queda i por n Por esta exponencial menos esta Bueno Y aquí vamos a usar estas dos identidades La identidad para el seno Se usa en la resta de exponenciales Esta de aquí Y la del coseno para esta suma Pero vean que para poderlas usar Necesitamos que esto esté dividido entre dos Y que esto esté dividido entre dos Y es lo que nos dice aquí Y no tenemos esas cantidades Ahora no tenemos aquí un dos Que podamos meter Pero lo que podemos hacer es Multiplicar y dividir entre dos Y en este caso Multiplicar y dividir entre dos Y así Entonces aquí multipliqué por dos Dividí por dos Pero ese dos por el que dividí aquí está O sea separe también como un producto de fracciones Queda aquí el a entre a cuadrada más n cuadrada Por el dos que agregamos Y esta suma de exponenciales entre el dos que agregamos Y hacemos lo mismo aquí Aquí nos va a quedar el i por n que teníamos Entre a cuadrada más n cuadrada Y aquí dividimos entre dos i Que es lo que nos dice la fórmula Y entonces multiplicamos arriba por dos i Y ahora esto lo podemos cambiar por el coseno de n por t Y esto por el seno de n por t Ahí está Aquí hay que recordar que i por i es menos uno Entonces ese menos uno aquí está Aquí lo ponemos simplemente como un menos Y queda dos por n Bueno Pero se puede simplificar un poco ¿no? Porque vean que este a cuadrada más n cuadrado Se puede factorizar Y al factorizarlo queda aquí multiplicando al pi que teníamos acá Este dos también que es común También lo podemos factorizar aquí Y esto de aquí ya lo podríamos dejar como la serie de Fourier en senos y cosenos O algo que es muy usual es sacar de la serie los términos constantes O sea los que no tienen ninguna n Entonces este dos Este seno hiperbólico de a por pi se pueden sacar Este pi se puede sacar A cuadrada más n cuadrada no se puede sacar Porque tiene esta n Y la n no es constante Es el índice de la serie También este menos uno a la n no se puede sacar Porque no es constante Entonces sacamos el dos El seno hiperbólico de a por pi y el pi Y entonces adentro nos queda nada más esto de aquí Esta es la serie de Fourier en senos y cosenos Muchísimas gracias a todas las personas Que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon De verdad infinitas gracias por todo su apoyo Gracias por ver el video